¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Como ustedes bien saben, Pitaka desarrolla estuches, accesorios como para relojes inteligentes Tiene su propio ecosistema que trabaja con sus estuches, que es Mac Easy Los materiales o el material que ellos utilizan en sus productos es fire de carbono Que es un material recontra resistente y a la vez liviano Y hoy vamos a tener varios productos, entre ellos una billetera que la de Rama ha llamado mucho la atención Que tiene diferentes capas, las cuales ustedes van a poder personalizar Y el día de hoy vamos a mostrárselo Vamos con el video Como pueden ver tenemos acá varios productos para distintos dispositivos Tenemos acá este case que es Mac Easy, Case Pro 2 para el iPhone 12 Pro Max, que es el que tengo Tenemos acá una banda de fire de carbono para el Apple Watch Y esta es la billetera, ellos tienen dos alternativas La Mac Easy Wallet 2, Mac Easy Wallet 2 Pro Que ahora vamos a ver las diferencias Y vamos a tener diferentes módulos, los cuales vamos a poder adaptar a esta billetera Dependiendo de la necesidad que ustedes tengan al momento de salir a algunas partes Entonces vamos a empezar con el case Que este de acá va a ser ya el que voy a estar utilizando Debido a que, como pueden apreciar este de aquí, que también es Mac Easy Es recontra delgado, pero a la vez trabaja ya con el ecosistema de Apple De Apple, perdón, el ecosistema También trabaja con lo que es Mac Safe Pero vamos a ver que lo que es Mac Easy, que es ya el ecosistema de Pitaka Nos va a dar ciertos accesorios con los cuales vamos a poder adaptar a la parte posterior del case Y de esta forma, por ejemplo, poder cargar nuestro dispositivo móvil Entonces vamos a empezar con el case Este protector tiene un grado militar que va a proteger más el dispositivo Sobre todo en las esquinas que viene reforzado Es compatible con Mac Safe Y a la vez va a trabajar con lo que es Mac Easy Que, como repito, es el ecosistema de Pitaka Y a la vez el material que ustedes van a ver en la parte exterior Que parece fibra de carbono, es fibra arámida Ahora, vamos a retirarlo Es para el iPhone 12 Pro Max Y aquí lo tenemos Este de acá va a ser realmente el dispositivo El dispositivo, el case que yo voy a estar utilizando Vean ustedes ahí la compatibilidad con lo que es Mac Safe En la parte de adentro podemos ver ello Y acá nos va a mostrar ciertos accesorios Con los cuales vamos a poder trabajar De la compañía Pitaka Y aquí vamos a tener las indicaciones Que aquí nos está mostrando Cómo colocar el smartphone Entonces es tan sencillo Cómo Vamos a dejar esto por acá Empezar por la parte inferior Perdón Vamos a hacer un poquito de presión Y listo Entonces ahí vamos a ver De que es verdad Tiene refuerzo en la parte superior Y en las esquinas Vamos a ver de que Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Vamos a encontrarnos acá Con un relieve Pronunciado Para poder proteger La parte frontal En caso ustedes lo coloquen En superficies planas Y a la vez vamos a notar también Un pequeño relieve En donde se encuentran Las cámaras O el módulo de cámara Que eso también va a ayudar A proteger El módulo en sí Al momento en que ustedes lo colocan En esta posición Entonces ese acá Como digo Es igual Mac Easy O Mac Safe O sea es compatible Y ustedes pueden ver Que van a poder colocar Su batería Y a la vez Vamos a prender la batería Vamos a colocarla En la parte posterior Y ahí podemos ver De que comienza A cargar Entonces Esa es una de las ventajas Que vamos a tener Con el ecosistema De Pitaka Y con los estuches Que en este caso Repito Va a ser el que voy a utilizar Debido a que como yo soy medio torpe Se me caen los celulares Y ahora sí Va a estar bien protegido La correa como pueden ver Es de fibra de carbono Ustedes pueden solicitar Ya sea el de 44 milímetros O dependiendo del reloj Que ustedes tengan Ahí van a tener las opciones Vamos a ver de que Según la información Es fácil de poder ajustar O sea Podemos ver los eslabones Vamos a poder retirar Uno de manera sencilla O dos Dependiendo del tamaño De la muñeca Que ustedes tienen Es compatible De la serie 1 Hasta la serie 6 Y a la vez SE también Repito Es de fibra de carbono Y al momento de cerrarlo Aparentemente Lo hace de manera magnetizada Entonces vamos a Retirarlo Del estuche Yo he tenido Caramba La parte del cuerpo El case Para el reloj Y lamentablemente No lo encuentro Pero también van a tener algo Para poder hacer el match Y ahí poder Ya mezclarlo Que es la correa Junto con En la parte Del cuerpo Que también se vea De fibra de carbono Entonces acá Wow Es el contraliviano Y esta de aquí Como digo Es para el de 44 Milímetros Vamos a colocar Ok Por ahí hay que hacerlo A la vez Y está Y vamos a ver Que está bien asegurado En la parte De Ah Eso ya se Vean ustedes De manera magnetizada Y a la vez Tiene ahí unos ganchos Simplemente hay que apretar En los extremos Y automáticamente Se va a soltar Dame unos segundos Para poderme adecuar Y ver si es que Necesito sacar O no eslabones Listo Ahí como ustedes pueden ver Es así como queda Le he quitado Tres eslabones Y Algo que me faltó Mencionar Al momento de hacer Desempaquetado Es que debajo Donde se encuentra La correa Vamos a tener Dos eslabones adicionales Por si acaso Si tienes una muñeca grande Y esta es la herramienta La cual nosotros Vamos a utilizar Para poder Colocar O retirar Eslabones Ahora El proceso Es como en otros relojes Es un poco No difícil Simplemente hay que estar Apretando Por uno de los lados O por el otro Para que de esta forma Podamos retirar Los eslabones Y Eso sería todo O sea me ha tomado Unos cinco minutos Nada más Para poder retirar Y nuevamente colocarlo Pero Listo Entonces ahí ustedes Pueden ver Ya con algunas imágenes O tomas extras Como queda La banda El poderlo retirar Vamos a ver De que Es bien sencillo Ya que Se adhiere De manera Imantada Vean ustedes Perdón Ahí está O sea se adhiere De manera Así Listo Y ya está Bien asegurado Y no vamos a tener El problema De que se vaya A salir Entonces Esa también es otra De las ventajas Que vamos a tener Y es recontraliviano Por el hecho De que es de Fibra de carbono Pero a la vez También es resistente Entonces me ha gustado La banda Eso va a ser Una de las alternativas También las cuales Yo voy a tener Ya está Vean ustedes Ni más lo coloco La muñeca Listo Se adapta rápidamente Gracias a los imanes Entonces va a ser Mi segunda alternativa Como ustedes saben Yo tengo otro Que ya es un case completo Para el Apple Watch Pero en caso de que Quiera variar Pues vamos a tener También esta opción La billetera Yo he hecho varios videos De billeteras Porque soy un loquito Billetera Y siempre hasta ahora Sigo en búsqueda De la adecuada En este caso Pitaka nos presenta Varias alternativas De fibra de carbono Y que se conectan Con otros módulos De manera Imantada Entonces vamos a ver De que Esa acá Es la Mac Easy Wallet 2 Pro La cual va a poder Trabajar Con dos tarjetas Con chip Y dos tarjetas Con la banda Magnetizada Habla acá Que es súper liviana R-Feed Blocking O sea Si hay alguien Que quiera Robar la información De su tarjeta Pues esto va a bloquear Y no van a poder Robar la información De su tarjeta Y a la vez Es MagSafe Compatible O sea Con los case MagSafe Y en el caso De esta de acá Mac Easy Wallet 2 Esta de aquí Solamente va a poder Mantener dos tarjetas Con chip No van a poder Colocar tarjetas Magnetizadas Porque Debido a la cantidad De imanes Podría Malograr La parte Magnetizada De su tarjeta Entonces va a trabajar Con las que son Con chip Y vamos a tener acá Diferentes accesorios Entonces Por ejemplo Esta de aquí Es Vamos a retirarlo Por acá Esta es la Pro Tenemos acá La normal Que es un poquito Más delgada Y vamos a tener acá Cuatro accesorios Que me ha Mandado Pitaka Tenemos uno acá Que también Edifirio de carbono Esta de aquí Van a poder utilizarla Ya sea para Efectivo O si tienen Algunas moneditas También lo van a poder Colocar ahí Tenemos esta de acá Que va a Albergar acá Dos tarjetas Ya saben Chips Porque la única Que va a poder Trabajar con Magnetizadas Tarjetas Magnetizadas Va a ser La Pro Estos aquí Son accesorios Que la verdad Me ha gustado mucho Y que también Lo van a poder Adherir A su Tarjeta O a su billetera Y esta de aquí Va a contener Un montón De accesorios Para sus dispositivos Móviles Y finalmente Esta de aquí Me parece también Que es para tarjetas O efectivos Si quieren colocar acá Ustedes van a tener También otra opción Adicional Vamos a colocarlo así Vean ustedes Y tenemos aquí La Última más Entonces hay un montón De opciones Con las cuales Ustedes van a poder Trabajar Modificar Y eso es lo que vamos a mostrar A la continuación Acá tengo algunas tarjetas También tengo un poco de efectivo Para poderles mostrar Ahora vamos con la parte Interesante Entonces vamos a ver De que acá Yo he hecho Ya dos billeteras He personalizado Dos billeteras Entonces vamos a ver Que por ejemplo Esta de acá Que es la Pro 2 Vamos a ver Que tenemos aquí La opción de colocar Una tarjeta Y vamos a poder Colocar tres tarjetas En esta área Entonces por ejemplo Voy a retirar esto Y como pueden apreciar Vamos a tener La opción De poder mover Hacia arriba Y de forma Magnetizada Porque tiene acá Una Pero lo que vamos a hacer Es mostrarles Y explicarles Esta área Acá Si nosotros Retiramos La tapa Vamos a ver De que acá Vamos a tener Una advertencia Entonces La idea Es que las tarjetas Que vienen Con esta franja Magnetizada En donde se encuentra Toda su información Pues tienen que estar Mirando Hacia acá O sea Por ejemplo En este caso Esta de aquí Tiene que ir Hacia abajo O sea Digamos que la franja Magnetizada Tiene que ir Mirando hacia abajo Y en la parte Superior Vamos a hacer Lo mismo O sea En este lado De acá También tenemos El mismo Warning Y lo que vamos a hacer Nosotros En este caso También Es mantener Esa franja Mirando hacia este lado Entonces es un poco Difícil No difícil Sino Hay que siempre Estar pendientes A ello Sobre todo Si manejas Tarjetas Con esa Línea Magnetizada Porque Te dice Que en caso De que ustedes Quieran retirarlo Pues simplemente Lo que hacen Es deslizar hacia arriba Como ustedes pueden ver Y listo Pero Si ustedes se olvidan Y colocan la tarjeta De esta manera Entonces ahí Estaríamos en problemas La idea es Que nuevamente La colocamos En esta posición Y listo Entonces Es así como Trabaja Esta área En caso de que Tengan ustedes Tarjetas Con esa franja Magnetizada Donde se encuentra Toda la información Y en la parte inferior Vamos a ver Que vamos a contar Con la otra tarjeta Entonces Tienen que estar Bien Bien seguros Al momento De que ustedes Colocan Esas tarjetas Antiguas Porque ahora Actualmente Se maneja con chip De colocarla En esta área Por esta razón De que Pitaka Pone esa advertencia En esa área Para que ustedes Estén atentos A ella Por ejemplo Ahora Esta de acá La he personalizado Pero vean ustedes La diferencia En cuanto a Grosor Es prácticamente El doble ¿Por qué? Porque en este caso Lo que yo he puesto Es ya áreas En donde vamos a poder Colocar tarjetas Ya sea en este lado De acá En este lado De aquí También Si ustedes Quieren colocar Tal vez Este efectivo Lo vamos a poder Hacer en esta área Como pueden ver Más tarjetas Acá vamos a poder Colocar dos Y finalmente Vamos a tener Esta Digamos Este módulo Con todos los accesorios Habidos y por haber Ustedes pueden retirar Tal vez ese accesorio Y mantener Más monedas Si ustedes quieren Van a poderlo Mantener ahí Entonces va a depender Realmente De la necesidad De cada usuario Y dependiendo De los módulos Que ustedes tienen Ir personalizando La billetera Pero ahí ustedes Pueden ver Por ejemplo Vamos a Colocar Ya tengo acá Una tarjeta Puedo colocar Por ejemplo Acá Efectivo Vamos a ver El efectivo Lo pueden colocar Ya sea Disculpen Bien amarradito Lo colocan acá Un poco incómodo Entonces vamos a colocarlo En esta área de acá Ahí está Entonces van a poder Colocar ahí Un poco de efectivo Vamos a colocar Tenemos una tarjeta ahí Vamos a colocar Otra Tarjeta acá Podemos colocar también Otra tarjeta Por acá Y Vamos a poder colocar También Otra tarjeta Aquí Entonces todas las tarjetas Más el efectivo Vamos a tenerlo acá Entonces si ustedes Tienen tarjeta personal También van a poder Colocar una aquí Y Vuelta a colocar Vamos a tener acá Una tarjeta adicional Tenemos acá Pueden colocar Hasta dos tarjetas Diría yo Podríamos colocar acá O efectivo Podemos colocar Dos tarjetas ahí Y vamos a poderlo Retirar de esta manera Tenemos una tarjeta acá Tenemos otra tarjeta Por acá Ahí está Y finalmente Tenemos el efectivo En esta área Ustedes simplemente Lo cierran Y ahí estamos Entonces es así Como ustedes van a poder Trabajar Entonces ahí estamos viendo De que ha cerrado Perfecto Entonces es así Como ustedes van a poder Manejar La billetera Yo personalmente Prefiero ir con Dos o tres módulos Y listo Acá tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco módulos Con los cuales Podemos trabajar Por último Si quieren otro módulo Ahí está Y tienen su Tacazo ahí Como billetera Pero en mi caso Una billetera como esta Yo creo que Podría estar perfecto Y vamos a tener ahí Nuestras tarjetitas O por último Esta de acá Con la cual Ustedes van a poder manejar Como ustedes pueden ver Cuatro tarjetas Y finalmente Si queremos agregar Por ejemplo ¿Dónde está? Cash ¿Dónde está el cash? Aquí está el cash Ah Ahí está Boom Listo Entonces ahí nuevamente Tenemos El otro modulito Tenemos cash acá Y vamos a tener Cuatro tarjetas Entonces es así Como ustedes van a poder Esta de acá Podría ser ideal para mí Tener un poco de cash Tener acá Cuatro tarjetas Las cuales Oh Brevete Tenemos acá Otras tarjetitas Y ya estamos listos Entonces esta podría ser Para mí La billetera ideal ¿Cuál sería la tuya? Ya saben Déjenmelo en los comentarios Ya saben En caso de que estén interesados En cualquiera de estos productos Debajo del video En la descripción Vamos a dejar Todos los enlaces Si les ha gustado este video No les va a gustar No se olviden del dedito para arriba No se olviden de suscribirse al canal Mi nombre es José de Tecno Fanático Y nos vemos en un próximo video Chao